Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Máfer González y los quiero invitar a que se inscriban a un curso de conducción y locución con un señorón, con la voz oficial de Big Brother. Él es Manuel Méndez. Les prometo que no se van a arrepentir, así que anímense si tienen la cosquillita de saber qué se siente conducir, cómo es la locución. Los invito a que formen parte de este nuevo proyecto y de este curso. Les mando muchos besos y nos vemos pronto. Bye. Bienvenidos al curso de locución de ocho y media impartido por Manuel Méndez. Voz de Big Brother México y muchas otras marcas. Las palabras pueden ser como los rayos X. Si se emplean adecuadamente, pasan a través de todo. Pulimos tu estilo, no te imponemos el de alguien más. Nos importa saber en qué quieres aplicar este curso y nos enfocamos a eso. Aquí aprendes a hablar en público, locución comercial y cabina. Conducción. Son seis sesiones intensas de tres horas, una vez a la semana. Este 2017, haz lo que te gusta, pero sé el mejor.